Camino, en las calles de mi barrio, camino al barrio, camino a la casa camino contigo, si me caigo me paro y camino. Camino, de desamor hasta picado, camino al barrio, camino al amor de mi amor, voy buscando mi destino. Camino, camino yo, camino al barrio, camino. Escúchalo, cántalo, siente el calor, las ciudades, la gente, se unimos la voz. Camino, camino al barrio, camino. Camino al barrio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un sábado más recorriendo las calles de los barrios con nosotros aquí en Camino al Barrio. Hoy no solo vamos a recorrer las calles de un barrio, sino las calles de muchísimos barrios a través de la mirada de las niñas, los niños y los jóvenes que hacen parte de una red maravillosa. Una red de prácticas artísticas y culturales que a través de la música, la danza, el teatro, el trabajo audiovisual, apoya a estas niñas y a estos niños en los aprendizajes externos que además les enseñan sobre la convivencia, sobre la paz, sobre la construcción de redes y sobre otros temas importantísimos y vitales que unen el arte, la creatividad y el trabajo comunitario para transformar el país. Nos dimos cuenta entonces que no solo eran los barrios de Medellín, Cristina, sino que esta red también llegaba hasta los cinco corregimientos de Medellín. Estas son las historias justamente que traemos hoy aquí en Camino al Barrio en este especial de red de prácticas artísticas y culturales que empezó, porque hay que decirlo además, con un punto que fue como el pilar y el soporte y que sería esa red de escuelas de música que más adelante hablaremos un poco más a fondo sobre ella y sobre las demás cuando comenzaría en el año 1996. Esto es Camino al Barrio. Bueno, mi nombre es Billy Anderson Restrepo Torres, tengo 35 años, soy actualmente artista formador de la red de escuelas de música de Medellín, también fui egresado de este programa. Ese inicio fue muy chistoso porque yo pues escuché, van a formar una banda de música. Cuando llegué pues ya como al lugar como tal, empecé a ver que era como algo sinfónico, ni idea que era sinfónico. Al inicio pues no tenía como mucho conocimiento de eso, pues yo pasé por todos los instrumentos y no lograba como ubicarme. De hecho la flauta llegó a mí casi como por descarte, porque no había quien la tocara en la escuela y no sabía cómo sonaba. El primer sonido en sí que vine a reconocer fue el que yo emití con la boquilla. Me prestaba en la boquilla y mira, se hace así, suena así, pum, sonó. Y desde ese momento empezó pues como un proceso de encontrarnos, de generarnos como ciertos vínculos, ciertos gustos. Este es un programa que te llama, siempre va a estar ahí como la raíz. De hecho yo estuve en el programa como estudiante hasta el 2010, 2011 si no estoy mal. Y seguí pues ya como mi proceso ya universitario y todo eso. Pero a pesar de que ya no estaba vinculado propiamente con el programa, seguía teniendo contacto. Cuando yo era estudiante me gustaba mucho el hecho de ayudar, enseñar al otro. Y pues me veía como bacano en algún momento ser como mis profes, ser como el director de mi escuela. Y se dieron las cosas, pues ya estoy así como profe y feliz pues porque es otro aprendizaje. Y es otra forma de seguir descubriendo historias y dándoles a conocer a todos los estudiantes toda esa experiencia que uno tiene. Cuando llega uno como a las escuelas de música, empieza uno a encontrarse un montón de posibilidades. Y no solamente lo musical, porque empieza a encontrarse con un montón de amigos, un montón de historias, un montón de realidades. La misma música lo lleva uno a eso. Pues vamos a tocar, por decir, música colombiana, un porro. Y entonces empieza uno a conocer qué es eso, de dónde viene, quién lo toca, de qué lugar. Y empieza también las diferentes historias, conocer por ejemplo a alguien que, ah, es que mi familia viene de la costa. Entonces eso empieza a enriquecer mucho. Eso no queda solamente en la escuela de música, porque después vienen como las agrupaciones, la orquesta, la banda. Entonces cuando uno ya pasa eso, no es solamente conocer. Los amiguitos del barrio empiezan a conocer gente del poblado, de Santa Elena, del 12 de octubre, de Castilla, de Manrique. Entonces empieza a encontrar uno diferentes realidades. Lo bonito de estos programas es que no es solamente la enseñanza de la música, sino que todo lo que conlleva. Todo lo social, el compartir con el otro. Y por ejemplo, llegar uno al programa y encontrarse con personas que te tienden la mano, eso motiva y eso llama a uno a quedarse. Es una familia, es una familia. Entonces eso es lo que lo motiva a uno a seguir. Uno como estudiante no se da tanta cuenta, pues uno escucha las realidades de los amiguitos, ah, no, en mi escuela tenemos esto, en mi escuela tal cosa. Pero ya uno como formador pues está en diferentes escuelas y cada escuela es un universo distinto. Los espacios, por ejemplo, yo tengo escuelas donde tenemos muy buen espacio como este y hay otras escuelas donde las condiciones del espacio no son muy óptimas. Es una casa, los salones de clases son, es una habitación, el calor. No se da uno cuenta por, de hecho, lo de la pandemia y todo eso, que a veces el aforo pues no da para estos lugares, pero por ejemplo los chicos siguen allí. Entonces esto demuestra cuál es el amor, el amor que le llega a cada una de estas personas cuando llega el programa. Eso es un programa que demuestra que realmente con el arte se pueden hacer muchas cosas y ojalá debería de ser algo que estuviera en todas partes, en todos lugares, porque realmente no es solamente el arte, no es solamente aprender música, o si fuera, por ejemplo, las otras redes o artes visuales o danza, no, sino que tras de ellas hay un montón, un montón de caminos y se conectan y eso va encontrando uno como todo esto que va aprendiendo allí no solamente se queda ahí, uno incluso lo replican en la casa y se debería hacer algo pues que fuera que estuviera en todas partes. La red de prácticas artísticas y culturales, más allá de lo que significa como un acuerdo municipal que se logra en el 2019, es el resultado de una ciudad que se pensó cómo transformar a través del arte y la cultura todos los procesos, digamos, de violencia, de inequidad de la ciudad. Es la institucionalidad, el sector creativo y cultural de la ciudad y las comunidades, trabajando juntos en convenios de asociación, en propuestas colectivas, donde va más allá de dar una clase de artes a reconocernos en nuestra multiplicidad cultural, que no es una iniciativa solo municipal, de un solo gobierno, sino que se ha mantenido a través del tiempo y un tema fundamental es que valora la creación por encima de la formación. Camino al barrio, camino. Yo tengo 18 años, vivo aquí en el barrio hace octubre. En el 2016 yo sufro una pérdida muy dura, entonces yo como que quería encontrar un espacio que a mí me gustara y que también me pudiera distraer y no pensar tanto como en esos problemas que tenía en esos momentos. En el 2017 se me presentaba como la oportunidad de entrar a la Escuela de Música y yo no lo dudé, yo de una, mi hijo. Me dijeron, hay cupo de una, sí a todo. Y entré a la escuela y yo creo que eso fue como lo que más me ha ayudado porque paso todo el tiempo aquí. El segundo año que uno pasa en la escuela no empieza sus clases de instrumento. Entonces nos dijeron, bueno, puedes tener una opción que es como la opción base y otra por si en esa primera opción no hay cupos. Y yo me había decidido por ir por trompeta y saxofón. Resulta que pasaron las semanas y a todo el mundo pues ya le habían asignado su instrumento, ya había comenzado sus clases de instrumento, pero a mí todavía no me habían asignado ninguna. Entonces yo tenía una compañera que había empezado con las clases de tuba. Yo había escuchado la tuba, pero nunca me había llamado mucho la atención. Y mis primeras clases de tuba, la tuba no me sonaba, pues no me sonaba, yo le tiraba aire y de todo, pero no me sonaba. Entonces me dieron la opción de tocar el barítono, que es como una tuba, pero más pequeña. Y yo le dije, acá le dé una. El barítono hace parte de los instrumentos bajos, que los bajos son como los que llevan el soporte en una orquesta o en una banda sinfónica. Bueno, también se conoce como eufonio o bombardino, se conoce mucho en la parte de la costa. Y a mí me gustaba mucho, porque siempre he sido muy amante como a la música colombiana, a los bambucos, a los merengues. Me gustan mucho las chirimías, me gustan mucho. Entonces yo al ver que podía tocar como la música que a mí me gustaba, la que me ponía muy feliz, entonces me fui enamorando mucho más del barítono. Pues yo creo que es algo muy gratificante. Yo creo que es como de las mejores experiencias que se llevan acá, porque uno conoce mucha gente, demasiada imágenes en las orquestas integradas. Somos personas muy distintas, pero nos unen una misma razón, que es la música. Y eso es como que lo más chévere cuando uno llega a la escuela. Si a mí me hubieran preguntado hace cuatro años si yo me veía tocando en alguna orquesta o haciendo algo más con la música, yo hubiera dicho que no. Que no, yo nunca me hubiera imaginado. Pero hoy en día yo creo que la música es como una parte tan fundamental de mí, que yo ya me imagino tocando en una orquesta. Me gustan mucho como las bandas sonoras que hacen para las películas. Yo me sueño tocando alguna banda sonora para alguna película famosa. Me gusta mucho. La red es llevar formación artística, pero una formación artística que parte de la experiencia, que parte de la práctica, de hacer etnografía de los territorios y darle la posibilidad a la diversidad cultural de Medellín y a los chicos, niños, niñas y jóvenes de expresarse y de encontrar a través del arte la manera de narrar también su ciudad y su vida. Y que lo viene construyendo desde la red de música hace más de 25 años, la red de escénicas, que es la otra red que ya tiene más de casi 20 años también, y las otras redes que han venido sumando a esta experiencia. Estás viendo Camino al Barrio Continuamos en Camino al Barrio, continuamos recorriendo esta ciudad y a mi espalda, pues una de las piezas artísticas que adornan nuestra ciudad. Todo esto para hablar de la red de creación de artes visuales, una de las redes que pertenecen a esta gran, gran iniciativa de ciudad que le permite a niños, a jóvenes y adolescentes acercarse a cinco puntos de vista del arte y la creación artística. Pero que los más jóvenes y directamente en sus barrios puedan acceder a formación artística es un hecho decisivo en la historia cercana de nuestra ciudad y nuestros corregimientos. Son 40 laboratorios donde artistas formadores van hasta las comunidades para acercar a esos niños, a esas niñas y a esos jóvenes a todos los discursos de las artes plásticas aplicadas. Esta iniciativa, que es ya una política pública, viene desde el 2013, gestando en la ciudad de Medellín estas redes. Probablemente, como tú decías, Víctor, pues a nosotros no nos tocó, pero yo cuando ya estaba más grande, conocí muy de cerca el trabajo que se hace también en la línea de creación escénica o lo que se conoce también como las artes escénicas. El teatro es fundamental para esa transformación que se está buscando hacer en Medellín, para ese futuro que esperamos donde las niñas, los niños, los jóvenes puedan tener herramientas artísticas que les permitan ver esta realidad de una manera diferente y crear unas narrativas también distintas a partir del arte, a partir de un escenario, a partir de un personaje. Son más de 7500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hacen parte de estos cinco programas en los cuales, digamos, cómo se distribuye esta red de prácticas artísticas y culturales que están ubicados en las 16 comunas de la ciudad de Medellín y en tres de sus cinco corregimientos. Historias que nos enseñan, además, los milagros de enseñar con pasión, con amor y con mucha convicción. Esto es Camino al Barrio, en el especial de la red de prácticas artísticas y culturales. Imagineros, nace hace más de 20 años, es una entidad que se pregunta mucho por el arte contemporáneo y tiene una característica, hay teatreros, hay bailarines, hay gente del audiovisual, hay gente que escribe, o sea, Imagineros es un, digámoslo así, es un híbrido, es una mezcla en los haceres artísticas. En esta casa hay talleres, en esta casa hay grupos de estudio, en esta casa hay conciertos, en esta casa hay funciones, fue de viernes y sábado. El grupo que en ese momento está constituido es un grupo que tiene personas desde los 11 años hasta los 56. El semillero, pues evidentemente sí queremos que los pelados de la comuna puedan empezar a ser partícipes de estos espacios culturales. También es un asunto de poder generar como creaciones en comunidad o creaciones con comunidad, es un diálogo. Eso también genera ciertas formas de inclusión social, que ese también es uno de los objetivos que tenemos con el semillero. Los intercambios son uno de los ejes fundamentales que la red debe seguir potenciando y creo que hay un asunto incluso más interesante desde mi punto de vista y es que no va a ser como unos intercambios endogámicos, como que vos sos de teatro, yo soy de teatro y hacemos el intercambio, sino como hacer unos intercambios que sean en la heterogeneidad misma si estamos hablando de la diferencia, pues como justamente un grupo de visuales se encuentra con uno de teatro, como uno de visuales se encuentra con uno de música, como uno de teatro se encuentra con los de audiovisuales. Mirar que esto no se vuelve un asunto solo del intercambio por lo artístico, lo estético, sino también por lo político y lo ético. Esta red se divide por lotes. Somos 12 entidades con visiones éticas, estéticas y políticas diferentes. Y entramos a territorios y a contextos también diferentes. Y nos encontramos con una infinidad de cosas y con un entendimiento que el territorio ya no lo podemos definir solamente desde lo físico, sino territorio corporal, o sea, las mismas ciudadanías con que nos encontramos son diferentes. En las redes se han logrado cosas, yo no sé cómo definirlas, que favorecen el tejido, que favorecen esta ciudad, esta cohección. Por ejemplo, yo recuerdo que hace en el 2019 hicimos un encuentro de todas las redes. Allá hubo desbordamiento en el encuentro. Habían mamás, habían papás, habían artistas. O sea, eso es cohección social, eso es posibilidad de diálogo. Entonces, cuando vos ves que en los territorios, por ejemplo, a veces nacen grupos en sus dinámicas, en sus formas, hay manifestaciones a veces que movilizan hasta las maneras de relacionarse en los barrios. Yo siento que, por ejemplo, la red ha logrado una cosa que a mí me parece maravillosa, y es trabajar en la diferencia, por ejemplo, a posibilidades del debate, de entendernos en la diferencia, que yo creo que a la ciudad lo alimenta. Yo creo que la red de artes ahí, pues eso se necesita potenciar mucho más. Va cada vez a darle mucha más posibilidad de cohección social a la ciudad, pero desde el hacer, desde la práctica. Las redes deben tener una mirada muy juiciosa de parte del Estado y de las entidades que se presentan a estos proyectos para ejecución. Es una responsabilidad social, entonces debe tener una mirada mucho más específica y como política pública, porque es que es lo que le está permitiendo a esta ciudad generar nuevas, a tener nuevas generaciones de artistas, músicos, visuales, plásticos, teatrales, y que tienen otra mirada. Es una mirada más crítica, es una mirada que le entrega a una ciudad propuestas teatrales para reflexionar, que cuentan la historia de esta ciudad, que surgen narrativas y dramaturgias propias de esta ciudad y que se cuentan en la escena. Desde acá entonces, desde Parques del Río, les queremos nosotros también agradecer a las personas que todos los días nos escriben a través de los canales que tenemos habilitados para todos ustedes. Hoy yo quiero leer unos mensajes, digamos, que representan realmente el sentido de Camino al Barrio. Este programa de televisión pública que hace parte de la apuesta de responsabilidad social que EPM tiene con las comunidades, en ese ejercicio necesario de relacionamiento, que esperamos que eso se mantenga, porque además esto es dinero público de nosotros los contribuyentes, que somos los ciudadanos. Y nos decía Isabel Álvarez, este programa nos permite conocer nuestra ciudad. Tantos barrios que ni siquiera hemos oído nombrar. La realidad es de esas comunidades y de tanta gente que pese a las adversidades es honesta y trabajadora y lucha por el bienestar de las comunidades. Pido por este medio que estos espacios de televisión pública sigan en el tiempo. Gina Pascual nos decía, excelente programa, gracias por mostrarnos la belleza de nuestra gente y sus dinámicas sociales. Y nos manda un abrazo, un abrazo que le devolvemos de manera muy generosa. Gibson Amaya, excelente programa, siempre presentando temas de interés público, sitios que si no son turísticos, no los hubiésemos conocido. Lo que conocemos son los barrios y su trasegar. Y Maldonado Carvajal nos decía, los felicito por un programa como Camino al Barrio, un referente de buenas historias y mucho corazón. De verdad que lo considero como una verdadera alternativa de televisión barrial y comunitaria con un alto contenido de calidad. Algo que siempre se le exige a la televisión comunitaria. Los felicito de nuevo por tan excelente labor. Y yo quiero ya para terminar leer algunos nombres que digamos en estos últimos ocho, nueve años han sido televidentes, han sido y que realmente han estado muy pendientes de las redes sociales y siempre nos han mandado un mensaje que recibimos de una manera muy grata porque nos llena también de energía para seguir caminando los barrios de la ciudad de Medellín. Gloria de San Blas, Juan Carlos Montoya Correa, Uberney Zavala Miranda, es un líder de la comuna número nueve del barrio Pablo Escobar, Mauricio Salazar Ortega, Juan Guillermo Córdoba, Alexander Giraldo, Rafael Contreras, Santiago, nos escribe desde Santiago de Chile de manera muy frecuente, Marta Vázquez, Carlos Tamayo, Ana María Zambrano, Mireya Nao, Diego Alexander Bedoya, Daniel Aguarín, Jorge Bedoya desde Cali, Gustavo Gutiérrez desde Pereira, Adriana Marcela Ricaute, Oscar Jaime Velázquez, Gustavo Bedoya, Hugo Sánchez, Gabriel Alfonso Valdés, Luis Enrique Andrade, bueno, son muchas personas que se han conectado con Camino al Barrio en esta última temporada en los últimos años. A ellos, a las personas que nos siguen escribiendo, les agradecemos muchísimo por estos mensajes tan generosos y los invitamos además para que continúen con más historias de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de la Ciudad de Medellín. Camino al Barrio, Camino Mi nombre es José Alejandro Cea Villa, tengo 51 años. Uno siente en carne propia la violencia que se vive, uno también se vuelve el motor de pacificación. porque nosotros no venimos a hablar de violencia, sino hablar de paz con otras personas, con el deporte o con estas expresiones artísticas. El laboratorio de danza, teatro y discapacidad tiene siete años de estar conformado, es un grupo súper estable, es maravilloso porque casi nadie se quiere salir. Entonces es un grupo que es muy unido, que es sobre todo muy solidario. acá hay chicos, chicas, jóvenes, adultos que han aprendido sobre todo a quererse, a relacionarse desde el respeto, como desde la amorosidad, ¿cierto? Es una fortuna ser diferentes en este grupo porque valoramos como la posibilidad de ser lo que somos. Es un laboratorio en donde la voz de los participantes tiene total predominancia para el proceso como tal de formación, pero luego para un proceso creativo. Hemos hecho creaciones propias, partiendo de sus preguntas y de sus incógnitas frente a sí mismos y su condición. ¡Oh, atención! ¡Honor de su majestad! ¡Todo el dinero de pagar! ¡Pase impuesto! He aprendido a moverme, a desaparecer el miedo artístico y todas las formas que conoce de teatro. He aprendido a pintar, he aprendido también a hacer murales, he aprendido también a manejar zancos, he aprendido también a hacer ciertos personajes de arte, también he ayudado a ciertas personas a desempeñarse en sus papeles. Alejo es un ser maravilloso, es un ser muy, muy especial para el grupo, pero también para mi vida. porque las personas que son humildes y están como todo el tiempo también al servicio de los otros, se vuelven también líderes, y Alejo es un líder nato, ¿cierto? Es una persona que investiga, que es una cosa que para mí es, por ejemplo, completamente nueva y que me cambia el paradigma de lo que es la discapacidad o lo que comprendemos normalmente como discapacidad. Bueno, en la red llevamos siete años, pero como tal la Corporación Renovación tiene 30 años de existencia, de hecho este año estamos cumpliendo, celebrando nuestros 30 años, y pues inicia precisamente en un colegio que se llama el Alfredo Koch, con la maestra Luz Gabriela Montoya, quien fue la fundadora de la Corporación Renovación. Ahí en ese momento ocurren varias muertes, entonces esta maestra dice, bueno, yo también como profe de sociales quiero también aportar a mi comunidad, y empieza a agrupar. Entonces ahí entra el juego, entra la lúdica, entra la comparsa, desde ahí venimos haciendo un trabajo de tejido social con procesos de formación, de creación, de proyección, desde el arte. Hace siete años ingresamos a la red de creación escénica como uno de los doce operadores, y pues desde ese entonces somos la línea de teatro de calle, ¿cierto? Y comparsa. Pertenecer a la red de creación escénica significa un gran impulso para nuestras comunidades, porque es poder llegar con una propuesta que busca también fortalecer desde lo humano, desde lo sensible, pero también fortalecer en esa ciudadanía, ¿cierto? La red de creación escénica se está pensando cuál es el papel también de las artes vivas, en este caso de las artes representativas en la ciudad, y cómo desde ahí se puede influenciar para que nuestras comunidades sean de verdad más armoniosas, ¿cierto? Podamos resolver mejores conflictos, pero sobre todo podamos tejer hilos de solidaridad. Como grupo de danza teatro nos mueve la creación, nos apasiona estar en un escenario, sobre todo a los chicos les mueve mucho que sus pensamientos y sus ideas son las que son las protagonistas en las obras, ¿cierto? Eso los mueve mucho porque se dieron cuenta que el teatro es una posibilidad eminentemente poderosa de comunicación. Casi todo me gusta el teatro, lo hace sentirse a uno libre porque uno al menos como se dice también, pone a volar la imaginación de uno, que es sueño en este momento que se acabe, perdone que diga esta expresión, esta maldita violencia que me, aquí en Medellín y sus alrededores, sino que todos seamos un teatro, pero un teatro en donde estemos todos. La danza prácticamente lo que hace es abrir la mente, generar personas reflexivas como las otras artes. Para mí la música y el baile y todo eso es liberación porque el cuerpo muchas veces y no se imaginan cuántas veces habla porque muchas veces uno con esto no es capaz de hablarlo. O sea, hacer seres reflexivos con su cuerpo, hasta dónde puede dar mi cuerpo. Cuando una persona es consciente de lo que hace con su cuerpo, ya va a ser consciente con el entorno. ¿Qué pasa, mi gente? Mi nombre es Harold Alexis Giraldo Tahorda, acá en el mundo del b-boy es b-boy Afroc, tengo 31 años, vivo en el barrio Moravia, Moravia City. Mis orígenes son desde apartado. Llevo viviendo acá en Medellín de mis 31 años que tengo, 26 años. Yo vine como más o menos como a darme cuenta de la música, del baile, del breaking, fue muchos, muchos, muchos años ya después, de hecho, ya cuando tenía 18 años, que justamente allá en el centro cultural de Moravia, empezaron las clases de breakdance. Entonces, mi primer y aún maestro se llama b-boy Skillful. Entonces, cuando ya empezamos como a sumergirnos en el proceso, él nos hizo la invitación simplemente de muchachos, yo tengo un colectivo que se llama Cruy Peligrosos, hay una escuelita de formación que se llama Contralamento de Escuela, cuando quiera, caigan. Pues no tenía, realmente no tenía idea de lo que iba a implicar para mí. Cuatro elementos de escuela es un proceso de formación artística dirigido por los Cruy Peligrosos que existe acá en el barrio de Aranjuez, donde se desarrollan los cuatro elementos del hip hop, el breaking, el DJ, el MC y el arte del graffiti, pues que es como todo lo que podemos ver en las paredes a través de unos códigos. El secreto del baile es el sentir. Curiosamente, yo cuando empecé yo era completamente arrítmico, o sea, el ritmo era por acá y yo bailando por acá, y eso para mí era frustrante. Entonces, eso me ha transformado mucho realmente, me ha permitido relacionarme más, me ha permitido ser más expresivo, me ha permitido conectar con personas que, con la cual sin necesidad de decirle hola, se conectan por medio de lo que yo hago y eso es muy bonito. A través de la organización LMS, la Corporación Cultura Artística LMS, de la cual hago parte, pues podemos acceder a mirar cómo expandir nuestro conocimiento o cómo permear a ciertos jóvenes que a veces nos han pedido ayuda de nosotros de cómo manejamos nuestro estilo, a dónde lo podemos llevar, cómo se impregnan prácticamente lo que nosotros somos en esencia en el arte. ¿Género oportunidades? Sí. ¿Qué oportunidades? La oportunidad y la disciplina de la constancia de la entrega del cuidado, ¿cierto? No estamos diciendo que la danza va a cambiar la ciudad de Medellín y va a sacar a todo el mundo de pobre y lo único que estamos haciendo es que genera personas más reflexivas y conscientes para desarrollar mejor sus capacidades y que eso lo ayude a crecer como persona. Y es bonito conocer de pronto procesos, lugares que a vos te cambien una perspectiva diferente que te sacan realmente de un lugar en el cual vos crees que no hay salida y te transforma completamente. Te dan herramientas, te dan como más más valores a seguir y digamos que la red de danza me ha permitido conocer diferentes procesos, diferentes personalidades, ¿cierto? O sea, usted ver niños desde pequeños a la carita de feliz, sí, yo quiero bailar hasta gente más adulta, es muy, muy bonito. Por una u otra cosa, eso a mí realmente me libera y es bonito y sería bueno que la gente no se le pusiera como más atención al arte. A través de lo que hacemos en el arte, pues muchos pelados quisieran hacer lo que hacemos, pues bienvenidos porque este es nuestro espacio, entonces en este territorio simplemente llegan y compartimos a través de unos talleres que tenemos nuestro proceso. Normalmente cada seis meses estamos abriendo convocatorias o estamos diciendo ve, vos que nos preguntaste en tal presentación y que nos dejaste el número, venga, parche, parche, sé que vamos a abrir un taller nuevo por si de pronto te interesa y de esa manera pues hemos hecho que esto lleve más de 17 años y hayan pasado más de 40 mil personas por este proceso. Es para hacer la invitación acá cuando le meto a la escuela, mi casa, tu casa, bienvenidos. Hay un dicho que dice por tu salud, muévete. Estás viendo Camino al Barrio. Aquí en Camino al Barrio donde nos encanta contar las historias de ustedes, las historias de los barrios, las historias que construyen comunidades, siempre le hemos apostado al arte. Creemos realmente que la educación y el arte son dos grandes herramientas para la transformación social, cultural y para la organización de las comunidades y del país para esa Colombia que necesitamos. Por eso hoy les estamos contando lo que se hace a través de esta red de creación artística y cultural donde la danza, el teatro, los audiovisuales se vuelven protagonistas y una herramienta fundamental para la transformación social. El trabajo con el cuerpo, por ejemplo, la danza, disfrutar del baile, reconocer nuestro cuerpo y también aprender sobre las tradiciones de nuestros bailes son otro de los focos y otra de las redes que hacen parte de este gran proyecto que transforma comunidades no solamente en Medellín sino también en los corregimientos. Una de las redes precisamente Fabio, precisamente Cristina es la red de creación audiovisual. Esta contemporaneidad nos puso a muchos de nosotros una cámara en el bolsillo. Entonces, teniendo elementos como estos, como un celular o precisamente la modernidad de las cámaras y la última tecnología hizo que niños y adolescentes pudieran narrar sus propias historias y comenzaran a narrar la memoria histórica de la ciudad a futuro. Esa es entonces el gran, gran objetivo de la red de creación audiovisual de esta gran, gran, gran red que precisamente estamos hoy en este especial de Camino al Barrio. Esto es lo que estamos haciendo hoy justamente contando las historias de vida de las personas que hacen parte de esta red. Entendiendo además que no solamente la componen los chicos y los profesores, sino que también se suman instituciones y la parte de la familia que es muy importante y es vital. Esto es Camino al Barrio. La red es ese espacio que además le da posibilidad a los artistas formadores que tienen una experiencia sensible y que esa es llevada a los territorios. Eso ha hecho que la red de prácticas artísticas y culturales sea reconocida en el 2020 con el premio CGLU de ciudades innovadoras del siglo XXI. Nos falta poder ver esos procesos sobre todo en la discusión política de la ciudad. Que el Consejo de Medellín comprenda más que no solamente son unos niños tocando instrumentos, que hay otras experiencias, ejercicios que dan salida a una circunstancia adversa a través de la creatividad y la creación. cuando empezó la red de creación audiovisual había el taller en casa, pues obviamente no podíamos salir y yo estaba muy estresada por la universidad. A mí siempre me ha llamado mucho lo que tiene que ver en torno a crear el arte en diferentes formas de expresar un pensamiento o algo que pasa. y ahí empecé desde los laboratorios de creación audiovisual en la casa, ya presencial. Estamos en este momento en la Comuna 5 en el barrio Tricentenario. Soy estudiante de Sociología de tercer semestre en la Universidad de Antioquia y soy una fanática del audiovisual. Estoy encarretada aprendiendo sobre esta arte tan increíble. Casi toda mi vida he habitado en la Comuna 5. Me he movido mucho en torno al barrio porque he estado involucrada en muchas actividades sociales como principalmente bibliotecaria popular y la infinidad de cosas que estas conllevan. Sobre todo las redes que yo tengo son las más niñas y las más jóvenes de todas las hermanas de las redes. Esto ya, cómame la panza. No vayas a tocar la panza. El audiovisual siempre ha estado unido a las artes plásticas, a la red de artes plásticas y visuales, pero cuando ya se decidió hacer una red orientada al audiovisual como tal, pues eran otro tipo de géneros y lenguajes desde el audiovisual. Todo es orientado a la formación y al respeto por la creatividad y el gozo estético de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La red de audiovisual tiene tres procesos en el momento. El primer proceso es documental, audiovisual ficción y el audiovisual comunitario. En la red de artes plásticas y visuales tenemos el proceso uno que es primera infancia, que es sensibilidad y la estética sobre el cuidado y tenemos el proceso dos, que es la experimentación en las artes. Evidenciamos el conflicto principal de este niño, queremos que sea la situación social y económica, sería un conflicto más externo, pero de todas maneras tiene que estar la carencia del niño. El proceso se hizo el año pasado desde las casas, entonces era como un trabajo más individual desde la casa, el entorno de la casa y ahorita trabajamos sobre todo con el territorio, entonces ellos todo el tiempo están indagando sobre dónde viven, sus casas, sus barrios y en torno a eso se hacen los laboratorios. Yo todavía estoy aprendiendo, he creado algunos cortos, algunas cosas, pero netamente así como no, ya esto, estas son mis producciones, no, es más que todo como en la experimentación. En audiovisuales estamos trabajando en ficción, estamos trabajando con el guión y como conceptos, conceptos básicos del audiovisual. Estos son conceptos que no son propiamente profesionales porque es una formación no formal, entonces es un acercamiento al audiovisual, entonces eso es como muy importante para nosotros porque nosotros no formamos artistas, sino ciudadanos en torno al eje del arte. Mi aspiración con todo el audiovisual aparte de aprender porque pensaría que eso es uno de los principales, poder llegar a que mi pasión, la sociología, las investigaciones, la búsqueda de saber el por qué llegue a una forma audiovisual para que esta pueda conectarse a muchas más personas porque pues no todo el mundo se va a sentar a ver una investigación o un reporte o un diario de campo pero es probable que una persona se ponga a ver un documental de una o dos horas de la investigación y que este conocimiento le pueda llegar a otras. Están bienvenidos a participar de la red de artes plásticas y visuales y la red de creación audiovisual para que se acerquen a las prácticas artísticas, esto es para ustedes y trabajamos todo el tiempo en construcción de identidad cultural y artística de la ciudad. Invitaría a las personas que pues por ejemplo yo que estoy en la red de creación audiovisual las invitaría muchachos, muchachas, compas, todos, métanse en esto de verdad, es que esto es un parche, o sea, es una clase pero esto verdaderamente es muy entretenido, sustanciosos, sirve también para la hoja de vida, los invito de que si tienen la forma y encuentran algo que les gusta, parceágalo, arriesganse. La red da esa posibilidad de esa experimentación que los jóvenes y los niños tienen que hacer en su vida, es buscar en teatro, buscar en música, buscar en buscar, hacerse preguntas, o sea, nosotros nos han marcado la educación no por lo que nos gusta y por lo que soñamos, sino por lo que debería ser y el debería ser no siempre nos hace seres sensibles y potentes. El modelo nos permite a través de los convenios de asociación pues cumplir con una cierta libertad en los territorios y es permitir que sea desde la misma comunidad y desde el mismo sector que se hagan las propuestas, es decir, no es un tema de aprender, sino de compartir y correlacionar lo que se construye es ciudadanía. La danza en una ciudad como Medellín es un espacio es un espacio transformador, es un espacio liberador. Cuando uno entiende la danza como precisamente esa posibilidad de expresar lo que uno no puede decir con la palabra, pero que el cuerpo se atreve a mencionarlo, entonces se encuentra un medio de comunicación completamente distinto y nuevo en el que el otro lo ve bonito, y que aparentemente simplemente es adorno, pero cuando uno es consciente de lo que está haciendo, está haciendo transformaciones. Obviamente al principio uno tener siete años, ocho años, salir ante un público que en su momento fue muy pequeño, para uno representa mucha grandeza, como uno sentirse importante. Ahorita no puedo decir que no me da miedo, porque pues para mí yo muy poco en esto, pero si se siente un poquito más de seguridad, no tanto temor al equivocarme, que se me olvide tal cosa, aprender de hecho de los errores, es algo que he ido formando con el tiempo. Y es que la danza no solamente la resistencia frente a lo social, sino la resistencia desde uno mismo como individuo y como sujeto. Genera logros y genera un montón de cosas que desde lo profesional y lo personal satisface. Yo soy Sara Gallego Torneo, tengo 15, 15 años cumplidos ahorita en enero. Estoy en este mundo hace más o menos unos ocho años. A mí el baile es algo que me motiva. Es como que no necesariamente tener que bailar cosas como bailes típicos y así, sino también que como moverme. Básicamente, el lema de Matices es moviéndonos por la vida. Eso es básicamente como lo que representa el baile para mí, como en estar quieta, una felicidad constante. La red de danza hace parte de la red de formación de prácticas artísticas y culturales de la ciudad de Medellín adscritas a la Secretaría de Cultura ciudadana de la ciudad y hace parte en conjunto de otras cuatro redes. Y pues eso también hace parte y está conformado por un montón de organizaciones artísticas de la ciudad que son las que realmente son las que ejecutan el proceso de la red. En el caso de la red de danza somos en este año cinco organizaciones. La Elements es danza urbana, canchimalos es lúdica y danza, corcasa entra por bailes de salón, cazatumac danza afro tradicionales y matices como danza folclórica tradicional. ¿Cómo lo hacemos? Desde lo pedagógico, desde cómo seducir a ese chico, a esa chica que se quede ahí. Uno, hay una directriz clara, no queremos bailarines porque ser bailarín implica otras cosas, implica mucho trabajo técnico, muchos ensayos, otro trabajo desde lo corporal. Aquí al ser un trabajo también desde la Secretaría de Cultura se intenta y se trata de que al máximo trabajar mucho formación ciudadana, pero eso lo pone cada una de las entidades, entonces Matices en su caso ¿qué hace? Nosotros tenemos una filosofía de trabajo que es trabajar desde las habilidades para la vida y en ese sentido entonces orientamos todas nuestras acciones a que desde ese desde ese elemento de las habilidades para la vida empezar a trabajar la danza, la danza como un medio y no la danza como un objetivo. Con la red he tenido también un proceso más o menos de hace cuatro años y junto con el proceso de Matices pues digamos que en primera instancia pues yo a esa edad no buscaba como tal un género sino nada más como aprender a bailar luego ya con el paso de los años aprendí a tener ese amor por la danza típica colombiana porque es algo que casi no se ve y que cuando se ve precisamente en presentaciones o en cosas así pues me parece que es muy lindo llama la atención. La red me ha traído muchos beneficios sociales y también como de de expandirme. El año antepasado en el 2019 hice parte del laboratorio municipal que con ellos viajamos a Bogotá entonces fue como un abre bocas a otra ciudad otros tipos de géneros que se pueden encontrar alrededor del país además de un nivel social. La gente también al ver como una mancha morada por ahí se incentiva a estos que están haciendo vamos a preguntar también además que te ayuda a formarte como una persona de bien para la sociedad. En estos años pues la danza también me ha ayudado a perder el miedo eso me parece que es muy importante porque en cualquier ámbito que uno se desarrolle en la vida en lo que sea que haga en su vida lo que haga de su persona tiene que aprender a dejarle el miedo atrás a dejar la vergüenza de poderse comunicar abiertamente con la gente de hacer algo sin importar como el que dirán por decirlo así. Yo ahorita no te podría decir que quiero ser porque eso es algo que no tenga muy claro pero obviamente la danza siempre ha estado ahí como que si me dedico a tal cosa también sea en mis tiempos libres bailarina que lo aplique para la vida. no es solamente un privilegio hacer parte de las redes de formación y participar en esos procesos de formación sino también que rico poder empezar a vincular y vincular y vincular otras organizaciones que yo creo que eso es realmente la fortaleza que pueden tener las redes y eso necesita un gozante nosotros no le decimos doliente sino un gozante alguien que esté dispuesto a ponerle el pecho que esté dispuesto a montar el entramado que requiere hacer una práctica pedagógica cuando Camino al Barrio comienza en el año de 1991 con una ciudad tan difícil tan compleja de más de 6.000 asesinatos y lo menciono y menciono como esta historia de Camino al Barrio que me salía a través de Corporación Región la Consejería de la Presidencia de la República porque en este momento cerramos un ciclo un ciclo fascinante emocionante lleno digamos de amor y de historias muy poderosas y lo cerramos pienso yo de la mejor manera y es a través de este especial de la red de prácticas artísticas y culturales de la ciudad de Medellín cerramos un ciclo y cuando uno cierra un ciclo y lo único que tiene como en el alma y en el corazón es gracias es porque las cosas yo creo que se hicieron bien al menos se hicieron desde la convicción se hicieron desde la pasión y digamos fortaleciendo y potenciando lo que tiene que ver con la televisión pública que es el reconocimiento a las comunidades y nosotros íbamos a los territorios y hacíamos el reconocimiento a través de lo mejor que era y es contar las historias de vida y de ahí que yo quiero empezar estas gracias infinitas a las comunidades a esos seres humanos maravillosos que más allá de las adversidades de la ausencia del Estado de las condiciones precarias de una ciudad de múltiples violencias que digamos han perdurado lamentablemente en el tiempo más allá de todo intentaban hacer las cosas desde la legalidad anteponiendo los intereses colectivos por encima de cualquier tipo de interés particular seres humanos negados a volver natural los actos violentos por cotidianos que fuesen que hacían las cosas con amor con todo el esfuerzo del mundo y que entendió además que para transformar el territorio había una cosa que era fundamental y es unirse a través de los convites barriales esas redes afectivas y amorosas fueron lo que nosotros intentamos visualizar cada ocho días con las historias porque eso realmente es el poder de los barrios de la ciudad de Medellín así que quiero abrazarlos a todos y decirles que gracias por darme tantas enseñanzas gracias a todas esas personas en Telemedellín en Teleantioquia que hicieron posible que durante estos 10 años este equipo del que hoy hacemos parte y del que hoy también nos despedimos Víctor y yo contarán esas historias de los barrios y siguieran transformando también la realidad de nuestro país la realidad de nuestra ciudad la realidad de nuestra comunidad que necesita tanto aprendizaje tanto reconocimiento que necesita hablar también de lo que les pasa seguramente vendrán nuevas historias y nuevas formas de contar estas historias de lo que hace EPM pero nosotros nos despedimos hoy con todo el corazón y diciéndoles a ustedes también los televidentes muchas gracias en mi casa me enseñaron Dios les pague muchas gracias y arrieros somos y en el camino nos encontraremos pero hoy quiero decir arrieros somos y seguro en estas pantallas de Telemedellín de Teleantioquia y en los canales que nos han acogido por allá nos volveremos a ver alguna vez no puedo irme y despedirme de esta temporada de camino al barrio sin darle un abrazo inmenso a las personas que fueron compañeros y que se convirtieron en compañeros de vida y empiezo a mencionar a algunos que han pasado por el programa a Blanco a Juliana que siempre la llevamos en el alma y que me genera una felicidad cuando solamente la nombro a Machete a Camilo le decíamos así cariñosamente que del cual aprendí tantas cosas estamos hablando también de otras personas que pasaron como Daniel con esa sensibilidad también por los temas sociales y que estuvo si bien poco tiempo dejó una huella digamos muy potente en el equipo de trabajo también y yo sé que en muchos televidentes y para rematar porque la vida siempre conmigo ha sido muy generosa pues encontrarme también con ustedes dos con Víctor con Cristina que fue también esta última etapa o este último año en tiempos de pandemia además digamos muy especial Camilo Alvaro es una escuela y fue una escuela desde 1991 cuando comenzó y que nosotros el referente de televisión comunitaria era Camilo Albarrio y nosotros soñábamos con ingresar a Camilo Albarrio como muchas generaciones posteriores que veían el programa por la móvil cuando eran directo pasaron yo creo que todos los que trabajaban en Telemedellín pero no solamente gracias a Telemedellín sino también a Teleantioquia los de ingesta que nos esperaban hasta altas horas de la noche los viernes para entregar el material esta hora que usted ve cada ocho días en Camilo Albarrio es un proceso de construcción colectiva ardo dedicado generoso y que tiene muchas arandelas la verdad la televisión a veces es compleja y a la gente de EPM Cristina que yo creo que te invito a vos para que le agradezcamos que por ellos en muy buena medida es que estamos acá y pudimos permanecer todo este tiempo Cris así es a todas las personas bueno a EPM como tal este programa hace parte de su política de responsabilidad social y nos permitió recorrer los barrios los corregimientos otros departamentos de Colombia donde EPM tiene impacto a los comunicadores de EPM que también siempre estuvieron ahí dispuestos disponibles a acompañarnos a apoyar el proceso de comunicación de camino al barrio a todos los trabajadores y las trabajadoras de EPM que nos permitieron acompañarles a los barrios y a las comunidades para ver cómo era su proceso de la instalación de los servicios públicos a esas personas que les pudimos recordar que es su trabajo conectar a una familia con la electricidad darle a un hogar agua potable transforma vidas de una manera que ellos tal vez nunca se hubieran imaginado a todos ustedes además los televidentes quienes se conectaron durante estos últimos años con nosotros con esta última temporada de camino al barrio de verdad muchas gracias chao chao en las calles de mi barrio camino al barrio camino a la casa camino contigo si me caigo me paro y camino camino desde el sabor hasta mi caso camino al barrio camino al amor de mi amor voy buscando mi destino camino camino yo camino el barrio camino escúchalo escúchalo cántalo siente el calor las ciudades la gente se unimos la voz camino 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 al barrio camino camino al barrio en las calles de mi barrio camino al barrio camino a la casa camino contigo si me caigo si me caigo me paro camino camino al barrio camino al barrio camino al barrio